¡Santos muñecos luminosos! ¿Quién apagó el sol? ¡Hola, Jimmy! ¡No tengas miedo! Solo estamos describiendo cómo funciona esto. ¿Un hilo? ¿Qué rayos? ¡Ven acá! ¿Esa es la frase de Jimmy? ¡Por supuesto! ¡Se la venderemos! La vida ha sido muy cruel. ¡Adiós! Oye, Eddy, mejor ni le muevas. ¿Te gusta mi nuevo peinado, doble D? Sí, te queda bien, Eddy. ¡Ed! ¡Esto es muy divertido! ¡Hola! ¿Ed? ¿Quieres tallarme los pies? ¡Apesta! ¿A quién le dijiste? ¿Eddy? ¿Eddy? ¡Es mi turno! ¡Aquí estoy! Ed, parece que te fuiste hacia otra dimensión. Siento que estamos cerca de contestar esa importante pregunta. ¿Ya es rico, Eddy? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¡Zara! ¿Zara? ¡Espera que le diga a mamá lo que le hiciste a Jimmy! ¡No me derrames! ¡Qué lástima! ¡Ya debes irte! ¡Y muy pronto! ¡Eddy, cabeza hueca! Podríamos salir en la próxima portada de la revista de descubrimientos intelectuales.